No tengo dudas que vamos a trabajar juntos para que Los Menucos siga teniendo ese protagonismo, que siga sosteniendo ese protagonismo que se ha sabido ganar en todos estos años con trabajo, con dedicación, con esfuerzo, con pasión, pero sobre todas las cosas con mucha gestión, con un gran desarrollo, con un gran crecimiento y no tengo dudas que juntos vamos a seguir por ese camino para que cada proyecto, que cada sueño de nuestros queridos menuquenses se vayan cumpliendo. Años difícil, nos tocan desafíos complicados, pero nada es imposible, hay que trabajar mucho, golpear puertas, gestionar para seguir mejorando la calidad de vida de nuestros queridos vecinos. Y así lo vamos a hacer. El compromiso es no defraudarlos, el compromiso es no fallarles y el compromiso es cumplir con las expectativas que ustedes han puesto en nosotros y trabajaremos junto a Mabel estos cuatro años para que ustedes nos arrepientan de haber confiado en nosotros y para que ustedes sientan que ese voto que pusieron en aquel momento estuvo bien puesto y podamos decirles que hemos acertado ustedes y nosotros. Yo siempre siento que uno como gobernador y que la provincia está en deuda con la región sur. Siempre, por más que hagamos cosas. Queremos volver a discutir una política ganadera ovina para que nuestros productores nos sientan de que no tienen futuro. La región sur, la provincia de Río Negro, es y es y será una provincia ganadera de ovino y también vamos a incorporar, obviamente, el bovino, también la vaca, pero no queremos el despoblamiento de los campos. No queremos que se abandone todo, no queremos que la plaga avance. Nosotros lo que queremos es seguir teniendo productores y productoras bovinas en la región sur y bovinas y vamos a trabajar para esto, mejorando los predios, mejorando los corrales, trabajando contra las arnas como hay que hacerlo, es decir, no queremos perder la identidad.